Bueno señores, ayer un caos en la fila de los médicos en el Servicio Nacional de Salud que está cerca del Palacio. Miren ese desastre, porque les van a pagar con cheques. La medida de pagar con cheques, ya lo sabe creo que todo el mundo, es una manera de obligar a que cada persona haga acto de presencia para saber si trabajan ahí o no trabajan ahí. Así se han detectado muchísimas botellas. Pero eso puede ser una justificación, pero este desorden no justifica nada. Esto es una denigración de los profesionales de la salud. Los están denigrando. Esto no puede ser. Esto no puede volver a suceder. Ayer amanecieron muchísimos haciendo fila. Y se fueron anoche sin cobrar y los convocaron para hoy en el Centro Olímpico, creo. Pero, óyeme, pero es que el hecho de que la autoridad necesite establecer quiénes son botellas, quiénes no lo son, no puede ser que lo paguen los que trabajan enfrentando tantas. Mire, ese video que le he compartido, si perdones. Ah, bueno, esa imagen la he compartido un poco más amplia. Miren ustedes el gran desorden. La gente cae cuando hay una especie de estampida. Es increíble. Ya lo hemos visto cinco veces con esta. Sí. Ya está bien. Ya está bien. Entonces, sí. Bueno. Eso es un abuso contra los profesionales de la salud. Un verdadero abuso. Y eso tiene que cesar ya. Que busquen otra manera de comprobar. Bueno. El tema, el gran tema es las relaciones República Dominicana-Aití. Desde que asumió hace un año, el presidente Luis Abinader ha estado clamando ante el mundo que vaya en auxilio de Haití, porque Haití necesita el auxilio del mundo. Entonces, ayer mismo puso este tuit. La comunidad internacional, en particular Estados Unidos, Canadá, Francia y la Unión Europea deben actuar en Haití y con urgencia. Entonces, el canciller haitiano, Claude Joseph, se lo tomó como un chisme. Oiga usted. Y entonces responde con un tuit en el que dice. Tras la advertencia del 25 de octubre del Departamento de Estado de los Estados Unidos contra el aumento de la criminalidad en tierras vecinas, aliento al gobierno dominicano y al de Haití a trabajar juntos para frenar el problema de la inseguridad en la isla. Es un gesto hostil hacia un vecino que trata de ayudar. Lo primero es que sí, que es verdad que aquí hay delincuencia y nosotros los dominicanos nos quejamos de la delincuencia. Y en Estados Unidos hay delincuencia también. Pero él intenta equiparar lo que pasa aquí con lo que pasa en Haití. Y resulta que no es ni remotamente equiparable. En Estados Unidos, perdón, en Haití, no hay autoridad. Hay un vacío de autoridad absoluto. Es un estado colapsado, colapsado. Y de ahí que el gobierno dominicano, con toda la razón, asuma una actitud de convocar al mundo a ayudar a Haití. Lo ha hecho hasta el Papa. El reclamo, la exhortación es tan justa de parte de la República Dominicana que ha concitado el apoyo de muchos otros países. Y bueno, y anteayer el Papa puso un tuit en el mismo sentido. Pero al canciller haitiano Claude Joseph le ha parecido buena la ocasión para hacer un chisme de un asunto de Estado. Repito, es un gesto hostil a un país que trata de ayudar. Y nosotros necesitamos que los demás ayuden a Haití. Ayudarlo nosotros y que los demás lo ayuden. Porque es una presión migratoria demasiado grande en un país que si bien aprovecha la mano de obra haitiana, hace tiempo que ya es mucho más que excesiva. Entonces, es un absurdo comparar los niveles de violencia. Repito, sí, sabemos los dominicanos y nos quejamos de que aquí hay delincuencia. Y se puede eso comparar con lo que ha pasado en Haití. En Haití mataron al presidente. Y no hay forma ni siquiera de investigar eso. Ni de investigarlo hay forma. Ayer mismo, para no ir más lejos, dos bandas armadas, rivales, porque allá la delincuencia está mucho mejor armada que la autoridad, y dos bandas se fajaron en un hospital. ¿Por qué? Porque hirieron a un pandillero con un arma blanca. Entonces, lo llevaron al hospital. Y la otra banda, entonces, para evitar que lo atendieran en el hospital, cometió actos de violencia tan extremos que el hospital resultó incendiado parcialmente. Y allí quemaron los pandilleros, los expedientes de los pacientes. Es decir, es un atentado adrede contra la salud.